de la zona centro-sur y también lo que se viene para Santiago. Tomamos contacto entonces con Priscila, Nacho, que también está ahí en el estudio. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. Hola, Nati, Polo. Sí, atentos a todo lo que ocurra en distintas partes de nuestro país y por supuesto también con los equipos desplegados y ustedes pueden ver la imagen de José Luis Repeni. Por supuesto, les mando un abrazo muy grande. Qué raro despertar con la imagen de mi constitución, querido, absolutamente inundado también y con la imagen de Repellada. Volvemos también con usted. Un abrazo grande. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Ocho de la mañana en Punto. Partimos tu día en este día que está sumamente noticioso. Necesitamos tener esta información a mano porque la verdad es que lo más importante es el resguardo de las personas. José Luis Repeni, tú sigues en Licantén y ha subido considerablemente el nivel del agua. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras hoy día? Me encuentro... Buenos días, primero que todo, gusto saludarlos. Me encuentro en un lugar donde ayer estábamos compartiendo con una familia acá. Miren, allá está en el segundo piso. Hola vecina. Bueno, a eso de las 3 de la mañana comenzó a entrar el agua. Primero muy lentamente y después con una fuerza y con una velocidad, digamos, que los obligó a tener que evacuar. La situación acá... Esto todo... Ayer estábamos acá de pie. El agua no llegaba acá. Yo les mostraba el agua allá. Y llovió toda la noche, pero de una manera impresionante. No paró de llover, pero achuso. Recién, recién, se calmó un poco la tormenta. Y la verdad es que la situación... Mira, no dejaba... Era tan fuerte el golpe del agua. Para que ustedes vean como para que dimensionemos un poquito el diluvio que cayó. Que efectivamente no se... Costaba incluso dormir, la verdad. Acá en este lugar que está acá, atraviesa un canal que yo les mostraba ayer, que estaba muy complicado. Que se podía desportar hacia el lado. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Ni se ve el canal. Y acá estábamos de pie, conversando con las familias que estaban mirando atentamente como el río subía. A veces se tranquilizaba, se calmaba. Más encima cae agua que viene desde las quebradas allá arriba. Todos los vecinos muy contrariados. La verdad es que también a eso de las 4 de la mañana, algunas personas tuvieron que ser evacuadas hacia sectores más altos de Licantén, porque la verdad es que obvio, no todo el mundo tiene un segundo piso. Pero la situación es muy dramática acá, porque ahora subió incluso... Me dicen algunos que ha subido más de lo que subió la vez anterior. Lo que pasa es que fue más progresivo, más lento. Pero ha subido mucho más. Estos negocios estaban ayer secos, esperando con tranquilidad y mirando y monitoreando. Tratando poner conexiones, o sea, protecciones como esas bolsas plásticas, también sacos de arena. Pero la verdad que nada fue lo suficientemente, digamos, importante o poderoso como para detener el avance del agua. Que la verdad, estamos muy impactados, como amaneció. Una vez que aparece la luz día, uno puede realmente dimensionar. Hay algunas personas que están con botes intentando ayudar a algunas personas, sacar algunos enseres. O también, por supuesto, sacando a las personas que van a quedar completamente aisladas. Usted, vecina, ¿tiene de todo como para poder estar ahí hasta que baje el agua o va a tener que salir? ¿Tiene para hoy? Agua. Ya. ¿Tiene para hoy? Pero si esto no baja, van a tener que salir, pues. Ya. ¿Tiene agua, comida? ¿Usted está con, ahí está con su marido y su hija? Ya. Pucha. Ánimo, pues. Bueno, es la situación que le pasa a muchas familias. ¿Repe? Tiene una hija chiquitita que son, tiene unos ocho años aproximadamente. Sí, te escucho. Sí, repe, ¿qué pasó? Un abrazo grande, abrazo al maul. El mataquito lleva mucha más agua que la última vez. Los vecinos, ¿todos quisieron salir o prefirieron pasar a los segundos pisos de las casas? ¿Cómo fue la evacuación ayer? No, mucha gente, mira, acá hay una laguna que está, quedó completamente colapsada, desbordada completamente. De hecho, el lugar donde nosotros nos estamos quedando también se inundaron unas cinco cabañas, que hasta ayer se veía que estaban bastante seguras, pero no aguantó más. A ver, la gente la ayudaron a evacuar, a eso de las cuatro de la mañana allá cuando el río estaba muy arriba. Otras, derechamente, se prepararon, se prepararon poniendo las cosas en el segundo piso. Y, mira, aquí estoy con una vecina que tiene esos negocios de ahí, que yo les mostraba recién que estaban con protección y todo. Y ayer conversábamos, estaba asumadita por la ventana, me contaba que aquí estábamos esperando nomás, esperando de que fuera. Y finalmente le entró el agua. ¿Qué hora le entró el agua? Como las cuatro y media serían, Rodrigo, sí, más o menos. Estuvimos en vigilia, hasta dos y media vimos que estaba más tranquilo. Pero no paró de llover. ¿Cómo se llama usted? Elizabeth Astudillo. No paró de llover, pero nos fuimos con la tranquilidad de que estaba más tranquilo, porque se había estancado y no avanzaba tanto. Logramos, yo logré entrar nuevamente a mi casa, para ver por la parte posterior, porque es donde más daño sufro. Pero, gracias a Dios, también desperté justo antes que pasaran avisando que nos preparamos para evacuación. Y salí, ya cuando salí vi que estaba avanzando demasiado rápido, así que tomé otras pocas cosas más. Enceros, ropa, algo más. ¿Preparó igual la casa como para...? Porque sabía que le podía pasar. Sí, efectivamente la preparé más que la vez anterior. Aunque la vez anterior fue menos por la parte delantera, pero por atrás igual sufrió daño. Pero sabíamos, yo igual con Rodrigo conversábamos que esta vez iba a ser más dura la cosa. Y así ha sido. Así ha sido, ha subido mucho más. Aquí estoy con Rodrigo, yo les voy a contar una infidencia. Ayer cuando terminamos el despacho, Elisa, muchas gracias. Ayer cuando estábamos terminando el programa, Rodrigo se nos acercó, y los chiquillos querían tomarse un cafecito calentito, estábamos todos mojados. Estábamos todos aquí en la vigilia. A mí le ando. Y, ¿cómo se llama? Nos convió unas papitas fritas en esas cabañas de ahí que hoy día están inundadas. Y veíamos que esto avanzaba mucho, o sea, que estaba como en el cruce de esa calle, un poco más abajo incluso, a esa hora, pero esto subió. No dormiste nada, ¿no? Bueno, honestamente no, por la preocupación, pensé que se iba a suspender un poco la crecida, porque hasta ayer había tomado como una estanquidad al nivel del estero, que está ahora, debe estar como un metro de agua, y ahora ya después a eso de las 3 de la mañana comenzó a subir, subir sin parar, y de hecho ya pasó el nivel de la vea anterior, la vea anterior llegó justo acá donde estábamos nosotros al frente. Más todavía. Y ya llevamos como 30 centímetros más que eso, eso va a hacer que se afecten muchas viviendas más que la última inundación. Y además que han tenido, en esta pasada también, han tenido muchos problemas con los esteros de las quebradas, de los cerros que están allí, se les ha subado también. De hecho, si la cámara logra enfocar, allá se aprecia que el estero ya está sobrepasando sobre su nivel y está rebalsando, ahí al fondo se ve, y que no ha parado de subir. En este rato, si nos fijamos, el basurero está al ras, y en un rato más es altamente probable que siga subiendo. Claro, sigue subiendo. Mira, vamos, los voy a invitar a ir para este sector. Yo me voy a mover, chiquillo, de inmediato les entrego el pase y ya volvemos. Cuénteme. Prepe, vamos a, te vamos a mantener ahí, por supuesto es importante que tú sigas reporteando, conversando con las personas. ¿En qué condiciones se encuentran? Aquellos que conversábamos, por ejemplo, ayer nos contaban que se iban a quedar en el segundo piso de sus casas. Parece que hoy día hay más personas que tomaron esa decisión, saber si esas familias tienen agua, alimento, porque es importante considerarlo, si es que no pueden salir y está absolutamente inundado, en algo nosotros también podemos ayudar. Vamos a hacer un recorrido por otros puntos que están muy complejos. Vamos al puente del Icai. Así es, vamos al puente del Icai que se había cortado la última vez, acuérdense, se demoraron dos semanas en reponerlo. Rodrigo Pérez, 8 de la mañana con 8 minutos en vivo. Sí. Dos semanas y duró poco, y ustedes ven el caudal, el caudaloso río Lircai, justamente en el kilómetro 249 aproximadamente de la ruta 5, muy cerca de lo que es Talca, del ingreso de Talca. Si usted viene del norte hacia el sur, bueno, este es el puente ferroviario que está a punto de caer. Mira, muéstrame esta parte, Fernando. ¿Qué es lo que ocurrió? En ese momento de junio se reparó por este sector el puente, principalmente con este relleno. Y esta tierra fue la que poco a poco comenzó a ceder a propósito del caudal que trae el río. Y tú lo puedes ver, ¿no? En la base, o sea, esto es un riesgo inminente para... Bueno, además del puente ferroviario, está en observación el puente de tránsito vehicular. ¿Por qué? Porque a propósito de la caída de esta estructura, podría eventualmente dañar las bases de este puente. Y es por eso que se encuentra personal de emergencia a un costado que no durmió para poder observar día y noche este puente ferroviario y además los eventuales daños que pudiese producir a esta altura. En el 2.49 de la Ruta 5, hacia mi costado derecho, está de hecho el equipo de emergencia. Los camiones que transitan por acá, además, lo hacen con cuidado. Esta es la situación en este punto, pero además hay otros cortes. Hay otros cortes también en la Ruta 5, a propósito del caudal de Ríos, que se acercan demasiado a la ruta. Pri, Nacho. Sí, es que es importante lo que dices tú, Rodrigo, sobre todo porque está en observación el puente en donde transitan los vehículos y que sigue al menos funcionando. Pero están rajados, no debieran bajar la velocidad. ¿Y ese es el problema? Sabiendo que hace un mes y medio se cayó el puente, entonces yo no sé si debieran estar a alguien ahí, o gente de vialidad, o carabineros diciendo, oiga, momento. Mira, eso es lo que dice Rodrigo, al menos está en observación, pero tienes toda la razón. Reducir quizás el tránsito de los camiones, porque resulta, Rodrigo, que tal como dices tú, cuando se lleva la estructura del puente ferroviario, esa estructura pudo haber golpeado las bases de este puente, que sigue funcionando. Por lo tanto, yo me imagino que ahí la preocupación. Claro, ahora, afortunado... Sí, ahora, ¿qué es lo que se hizo? Inicialmente Carabineros suspendió una de las pistas para poder observar cómo avanzaba, cómo avanzaba el colapso de este puente ferroviario. Ferroviario, ¿qué es lo que ocurrió inicialmente? Y aquí está el peligro. Inicialmente, se desprendió este material, este relleno, ese material oscuro que ustedes ven, fue la reparación que se hizo en junio, la reparación que se hizo de parte del Ministerio de Obras Públicas, y todo esto cubría, para que ustedes se hagan una idea, hasta la mitad de eso. Esa línea oscura que ustedes ven, es la línea del tren. A ver, Rodrigo. Claro, y eso es la línea del tren que quedó colgando, de hecho, ahí están los cables, cuéntame. Sí, ahí está colgando, pero mira, muéstranos tú, más gráficamente quizás, ahí acercándote, hasta dónde llegaba ese relleno, y así nosotros también podemos hacer la comparación con el antes y después. Pero es importante que tú nos expliques con exactitud. Ya, este relleno, aquí aproximadamente el 50% de la línea férrea estaba con este relleno por abajo, es decir, estaba suspendido en este relleno. Todo ese material, y ustedes lo están viendo en la imagen, comparativa, el antes y el después, que es tan importante para ver el daño que ha generado, entonces, en esta estructura, el caudal del río Lircay. Todo ese material se desplazó. Ahora, claro, afortunadamente, Nacho, estamos hablando de este relleno, ¿no? Que es piedra, es arena, bien compacto, pero bueno, todo eso se lo yo. Pero golpea el otro, por favor, amigo. El problema sería, si es que las bases... Exactamente. Imagínate tú, si es que alguna de esas bases, a propósito de no solamente el agua, sino que el material que trae, porque tú acá ves troncos, ves de todo, la verdad es que de todo. Recuerden que aquí se han ido estructuras completas en los ríos, y eso puede golpear las bases de este puente ferroviario y eventualmente dañar también el puente de tránsito vehicular, Nacho. Yo creo que ahí es la preocupación. Es que esa es la preocupación, porque la última vez fue la calzada que da la calzada de la autopista, la que va al sur, no la que está mostrando ahí, el otro lado. Entonces, ahí debieran reducir la velocidad, porque ese lugar está endeble. Si eso es lo que estamos viendo, lo que pasa con el agua no es solamente por arriba, y es lo que tenemos que decirle a usted. Si va camino a algún lugar interior de la región de O'Higgins, de Bío Bío, del Maule, vaya despacio por los puentes, porque es abajo donde ha estado toda la noche socavando, que es lo que puede haber pasado en ese puente también. Sí, porque hay que entender que no solamente esto es agua, son sedimentos, es un agua mucho más espesa, más pesada, que tiene más fuerza, y si se está llevando este tipo de estructura, claramente en algún minuto puede golpear las bases de otros puentes. Por eso las consecuencias son más dramáticas a medida que avanza el caudal. Y en la otra parte, Rodrigo, el que se había caído, ¿los autos están pasando igual de rápido? Sí. Sí, no, si esto está a tránsito vehicular normal. Ayer por la tarde se hizo, como te digo, una suerte de observación, y por eso se utilizó alguna de estas pistas. Pero claro, aquí los conductores pasan sin tener de repente mucha preocupación respecto a lo que está pasando debajo de sus ruedas. ¿Qué van a saber? Y lo peligroso es en la noche. Claro, bueno, aquí uno ve una paliza de... Mira, esto es lo que uno advierte cuando uno viene desde el sur hacia el norte. Uno advierte esta paliza de esta camioneta de emergencia y estos focos que están justamente apuntando hacia el puente. Está más lejos. Yo ni lo vería. Eso es lo que probablemente vieron los conductores durante la noche. Pero ojo, porque en la ruta 5 hacia el sur, sector de Parral, por ejemplo, también vimos desbordes de canales de río, agua en la ruta. En el sector de San Carlos, si no me equivoco, Gaúl, el paso bajo nivel de San Carlos, que también está suspendido. Y eso se mantiene así porque están tratando de, evidentemente, de evacuar todo el agua y entonces desviando también el tránsito vehicular por la caletera. En este punto está en observación. Observación porque llovió durante toda la noche, sin parar, como lo decía José. Sin parar, sin tregua. Y el río no trae solo agua, trae roca, trae palos, trae de todo, como tú decías bien, Pri. Mira, no sé si podemos mostrar un poco hacia el horizonte la cantidad de agua, no sé si lo usted puede ver en dimensional y la fuerza que se le está mostrando. Exactamente. Árboles, material, pero de todo y que golpea en la base de este puente ferroviario que es por eso que está en observación y Fernando Huer que se los va a mostrar, ¿no? Muéstrame por favor ese oleaje que como golpea el concreto permanentemente, día y noche durante las últimas horas. Nacho Pri. Claro, y ese es el problema que ha sido no solamente en intensidad aumentado, el caudal también ha aumentado y la verdad es que si está en observación yo me imagino que en algún minuto podrían tomar una medida más drástica como por ejemplo reducir el tránsito o restringir el tránsito de vehículos en ese puente. Por eso es importante el monitoreo permanente y lo han hecho día y noche por eso todavía veo los focos que están encendidos ahí, Rodrigo que son los típicos focos de las obras. Exacto, exacto y ahí de hecho personal estaba acá cuando nosotros llegamos están ellos en observación con estos equipos electrógenos para poder entonces iluminar la estructura principalmente. Mira, muéstrame. Yo tendría ojo con este puente se los digo de verdad. ¿Cómo está la línea del tren? No, si nosotros estamos como en la parte del terraplén, Nacho. De eso nosotros ya lo identificamos esta parte. Aparte un terraplén tiene una suerte de rompeolas que son unas rocas que se pusieron justamente a propósito de la obra de junio. Pero mira, te quiero mostrar esto. Lo último para cerrar. Las bases, las bases del puente vehicular. Ahí muéstramelo Fernando Huérquez por favor. ¿Te das cuenta en la intensidad, la fuerza del agua como golpea a esos pilares? Sí. Nacho Prín. Sí, además sigue lloviendo intensamente ahí, Rodrigo. No ha parado, no ha parado. Y esto probablemente no va a parar. Es muy copiosa la lluvia y durante la noche la verdad es que se sentía muy, muy, muy fuerte. Rodrigo, no sé si hay alguien que esté a cargo ahí, pero en este caso no debieran echarle mano al puente que no se cayó la última vez, el otro puede estar muy endeble, pero lo que estamos viendo ahora no es para que los autos crucen normales, yo creo que de verdad debiera haber, no sé si es carabineros, insisto, o obras públicas, a reducir la velocidad, está resbaloso, no se sabe qué pasó durante la noche. El puente lo comía anoche estaba con reducción de velocidad, entonces no entiendo por qué el del caque se cayó hace un mes no está con eso. Sí, y eso es prevención, básicamente. Mira, Rodrigo, nos queremos quedar con esta imagen, tú nos dices que está lloviendo intensamente en esa zona y vamos a aprovechar de preguntarle a la Michelle cuál es el pronóstico, cuánta lluvia se espera para ese punto. Buenos días, Michelle. A ver, buenos días. Sigue lloviendo intensamente en la región del Maule y en estos momentos el pulso más importante se registra en la zona de Curicó y de hecho hay que destacar que en este caso y en este evento particularmente los modelos han andado es muy bueno, han coincidido muy bien con la proyección que hay, han coincidido también y si podemos ver la imagen del Windy para entender un poco, Pero mira lo rojo que se ve, ese es ahora. Hay que entender que hasta el momento han caído aproximadamente solo en la zona entre Curicó y Linares más de 240 milímetros de agua. ¿En cuánto rato, Michelle? En las últimas 70 horas o desde que comenzó el evento, esto el día viernes en la noche, a la fecha han caído más de 240 milímetros de agua. Pero eso es como, eso no, ni siquiera era un, ese es mucha agua. Esto es prácticamente desde la costa hacia el interior y eso es lo más relevante de este evento meteorológico y también eso explica por qué las inundaciones han ido de manera muy paulatina y muy lenta. ¿Por qué? Resulta que en la parte baja de la ciudad, que es justamente la parte más costera y la parte del valle, la precipitación va subiendo a medida que el suelo se va saturando. ¿Ya? Entonces, por eso que es una inundación relativamente lenta porque además son muchas horas de precipitación. Este no ha sido un solo pulso, ya llevamos dos. Ha sido permanente. Ha sido permanente. No drenó más. No drena más, no es capaz de absorber más agua y no le queda otra que comenzar a aumentar el nivel del agua. Pero eso se suma con la cantidad importante de lluvia que ha caído en cordillera. Si en la cordillera hubiese nevado, sería la inundación no sería tan caudalosa ni tan importante, no habría desbordes, ¿no es cierto?, de ríos ni de esteros porque el agua que ha caído en cordillera aumenta también, va bajando por pendiente, por gravedad y va avanzando y va aumentando el agua. Entonces estos 240 milímetros se transforman prácticamente en 300 en 400 milímetros. Michelle, de lo que estamos viendo, ¿dónde está más complicada la cosa, como el pulso que le llaman? ¿Dónde está más complicado en estos momentos es en la ciudad de Talca que va a ir afortunadamente esto bajando la intensidad durante el día, durante la mañana, eso ya del mediodía, las lluvias van a ir declinando y lo van a notar. Pero el problema sigue acá. Si nosotros hacemos un poquitito de sub en el windy, si me ayudan, acá está Curicó. En Curicó, las precipitaciones continúan extensas e intensas durante la mañana. Recién, después del mediodía, esta condición comienza a bajar un poco. ¿Podríamos hacer un poquito de suma acá? ¿Y mucha agua va a caer en Curicó durante el día? Talca de si va a ir bajando. Sí, mira, por ejemplo, acá en Curicó, voy a tomar mi papelito porque tengo anotado aquí todos los datos para que no dan ningún dato. Eso no lo habíamos visto, antes Michelle había visto rojo, no morado. No, 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 esto de verdad, en esta zona entre Curicó y Lolol, ¿no es cierto? Gualañé, la precipitación es realmente extrema, son precipitaciones que por lo menos acá falta que caigan, yo diría, unos 60 a 100 milímetros de agua más. ¿Todavía? Ya está ahí, ya han caído más de 200 milímetros. Ya han caído más de 250 milímetros en este sector. Entonces todavía falta que de aquí a aproximadamente el mediodía las precipitaciones se mantengan realmente extremas y esto tiene que seguir desplazándose lentamente, por ejemplo, si ponemos una hora más, se sigue desplazando hacia el norte y hacia la cordillera. Sí, Michelle, mira, esto va a seguir durante todo el día pero también hasta ahora tenemos contactos con Curicó precisamente, ¿no? Miguel Acuña nos va a contar qué es lo que pasa en terreno, está precisamente ahí en Curicó. Miguel, buenos días. ¿Cómo están muchachos? Buenos días, nosotros en una zona, una de las zonas más amagadas de la ciudad de Curicó. Vamos a mostrar en vivo, de inmediato, lo que está ocurriendo en estos instantes en el estero Guaitillo. Esto es lo que está sucediendo en este lugar. Mira, fíjense, fíjense la fuerza del agua, fíjense que se está llevando todo este estero que se salió durante la tarde de ayer y que avanzó a estas casas de este condominio que está ubicado acá a mi izquierda. Vamos a mostrar con Cristian, de inmediato, con Cristian González lo que está ocurriendo con este, por ejemplo, esta camioneta que quedó atrapada. es uno de los varios vehículos. Los demás están desaparecidos, muchachos. Se los llevó. Ayer había una imagen, un video, muchachos, que un video que apareció en las redes de un vehículo rojo que se encontraba flotando, literalmente. Ese vehículo ya no está. El problema también fue para las personas que viven en este lugar porque el agua se encuentra en el cuarto perdaño. Decían ayer en la madrugada, yo creo que ya debe estar ya llegando al segundo piso el agua en estas casas. Son más de 30 casas que están acá en la avenida Santa Teresita. Este sector se llama Parque Zapallar. Sí, ahí está el video. Conversamos nosotros con los familiares de la persona que dejó ese auto. Es realmente impresionante. Y muchachos, esta camioneta, la que está acá en pantalla, en vivo, pertenece, muchachos, a una mamá que alcanzó a salir con sus dos guaguitas y dejó la camioneta ahí y hasta cuando nosotros estábamos en la jornada de anoche, nosotros terminamos el Tele 13 noche muy tarde, estaba con las luces todavía encendidas pero ya a esta hora de la mañana por supuesto todo el sistema eléctrico todo se fue en buen chileno a las pailas. Es realmente impresionante lo que sucedió acá en Curicó con la salida de este caudal del estero Guaiquillo que prácticamente aquí se desborda y se transforma en un gran río a estas alturas y lo más lo más importante y les voy a dar la palabra de inmediato hay una persona que se encuentra atrapada allá al fondo al fondo que es una empresa constructora la que hizo la que fabricó estas casas está arriba de un tractor este trabajador se comunicó hace poco con su jefe y están esperando que lleguen los equipos de emergencia para que puedan llegar a su lugar pero se hace muy pero muy difícil muy complicado cuando tú además está dentro está arriba de un tractor imagínate son situaciones muy angustiantes y me imagino que la mamá que estuvo con sus hijos al interior de esa camioneta quiso atravesar pero ya estaba inundado un poco y después empezó a subir al nivel del agua ¿cómo fue eso Miguel? ¿quién la ayudó? alcanzó a salir alcanzó a salir muchachos ¿sabes qué? estaba pensando tengo acá en el teléfono el número porque le prestamos el teléfono al caballero para que se pudiera comunicar con esta persona y lo tengo acá y se los voy a mandar para ver si podemos comunicarnos con él para ver cómo está en estos instantes ese es un trabajador que está es el que está atrapado arriba del tractor me llamó de vuelta sí me llamó sí se lo estás mandando a producción Miguel exactamente voy a mandar el número al productor para que podamos sí lo estoy mandando a producción en estos instantes para que podamos conversar con él ahí está se lo estoy mandando a Mauro perfecto ya ahí se lo envié se lo envié a Mauro para que podamos conversar con él para saber cómo está sí la historia de esta madre me contaban a mí que salió con sus dos niñas salió de acá rápidamente eligieron la camioneta y cuando se volvió a buscar la camioneta ya el agua había llegado hasta ese nivel mire ayer estuvimos hasta ese punto y ya ha seguido lloviendo es increíble como tal lo decía tal como lo decía Michelle ha llovido nosotros estamos desde hace un día y medio acá y no ha parado de llover en ningún momento hemos estado entre la sexta y la séptima región durante todas esta jornada y media y no ha parado de llover nunca 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 con esta misma intensidad y nosotros pensábamos que hoy día podía bajar pero en nuestro hotel sonaban los techos sonaba y pegaba fuerte la lluvia en los vídeos de las ventanas es realmente impresionante nosotros como Santeguino decíamos nosotros en Tele3 ayer central no estamos acostumbrados a ver tanto tiempo llover llueve un rato y después se acabó es realmente impresionante con viento el lugar donde tú estás ahora se llama Zapallar es un lugar bien realmente impactante es bien residencial hay casas nuevas que se están construyendo todavía la mamá que baja del auto vivía cerca logra caminar no le agarró el agua con los hijos para llegar a un no sé yo veo casas de un piso pero son casas de un piso no no Nacho Nacho vive donde está estacionado o vivía donde está estacionado el vehículo donde está la camioneta fíjense el ir y venir de la camioneta es también impactante está como está casi ya flotando la camioneta porque se mueve de un lado a otro exactamente se encuentra con el material con los troncos con todo y ayer como decía bomberos y carabineros quisieron llegar hasta este lugar con votos zodiac pero claro enfilaron hacia el fondo de este condominio no había tanto material como ahora pero comenzó a llegar una gran cantidad de troncos y vieron que la operación era muy peligrosa así que no podían seguir hasta ese lugar y por eso que se hace muy difícil el rescate de esta persona que se encuentra allá en donde está esa especie de silo al fondo ahí se encuentra esta persona este trabajador que nos decía que estaba arriba de un tractor y de verdad necesitaban ayuda y por eso que nos pidieron que avisáramos a las autoridades que se necesita llegar a ese lugar pero pensamos cómo cómo se puede llegar hasta ese lugar es imposible en un bote cómo lo podríamos ayudar hay alguna forma de acceso quizá con maquinaria pesada que se necesitará por otras alturas a estas alturas yo creo que vía aérea sería la forma de llegar hasta ese punto pero no sabemos si están en las condiciones climáticas dadas para que un helicóptero pueda sobrevolar ese punto pero lo cierto es que se encuentran buenas condiciones y nos contaban que se había metido un caballero con tractor hasta ese mismo lugar y había quedado atrapado también y están arriba de ese tractor dos personas son dos sí en realidad son dos sacando las cuentas había una persona que intentó rescatar y también quedó en ese punto y están esperando entonces la ayuda así que vamos a permanecer acá y cualquier novedad por supuesto se las informamos eso Miguel ha sido una pega extraordinaria yo lo vi anoche hasta muy tarde de verdad que la zona de Curicó donde no para la lluvia Michelle Adams rescate aéreo y no se podría hacer lo veo complejo porque la visibilidad no permite hacerlo de hecho la lluvia es tan potente que viendo exactamente en ese sector las precipitaciones van a continuar con la misma intensidad que han estado las últimas horas o sea Miguel dice que la cantidad de lluvia es impresionante va a continuar así hasta por lo menos las tres y media de la tarde después de esa hora recién tiende a bajar un poco la lluvia y esperamos en ese sector que sigan cayendo desde ahora hasta aproximadamente las cinco de la tarde más de 65 milímetros de agua solamente en esa zona entonces la posibilidad de un rescate aéreo yo la veo bien compleja mucho muy riesgosa además sabemos vamos con Juan Pablo Benito en Curicó está en vivo Juan Pablo buenos días si es que podemos decir buenos días hola hola Nacho si efectivamente si es que podemos decir buenos días mira viene viene un señor saliendo a ver si podemos conversar con él estamos en el sector del ingreso de Zapallar amigo como está estamos para tu día en directo ¿está muy complicado hacia adentro? claro bueno yo vivo la primera casa aquí un poquito más para allá y anoche tuvimos que salir a dos de la mañana a tres de la mañana porque nos inundó y no pudimos sacar ni los vehículos porque el portón se trabó y todo gracias a la vecina que fue en ayuda de nosotros ¿y ahora dónde van a refugiarse? ¿dónde? aquí es donde la vecina porque justo estaba hablando hoy con el otro vecino que también está inundado perdón vecino ¿cuánto es de agua? unos 50 centímetros la casa ya no se puede ingresar ¿salieron ustedes o lo hicieron evacuar a ustedes? no salimos nosotros solos perfecto muchas gracias bueno es así mira cómo está el ingreso acá del sector de Nacho y Priscila el sector de Zapallar el ingreso aquí en la zona de Curicó ¿dónde está esto? muy muy complicado hay autos ya que están bajo el agua como mostrábamos hace algún instante de verdad que la situación es bastante alarmante en este sector de la zona oriente de Curicó donde vamos a permanecer y vamos a seguir durante esta mañana porque tal como lo decían ustedes de verdad que la lluvia continúa es insistente la lluvia no cesa acá en la séptima región del Maule recordemos que ayer también hay muchos agricultores que le manifestaron en la visita al presidente de la república que estaban complicados que obviamente este sector iba a estar bajo el agua y esto sin duda no para la lluvia continúa Nacho Priscila esto continúa y el agua continúa ingresando a los diferentes domicilios Nacho Priscila a esta hora de la mañana en el sector del kilómetro 1.5 de Zapallar